Santa María Tampalatín, como ya es costumbre, haciendo historia en cada jaripeo. Y este primer de gozo, se enorgullece en presentar la primera Copa Ranchera de la Huasteca. Lográndose reunir las mejores ganaderías que tiene la Huasteca Potosina, Veracruz y Tamaulipas. Rancho el Indomable de Luis Carrizales, pagado por Goyo Martínez de la Colonia Álvaro Obregón. Y Tino Navarro de Santa María Tampalatín. Rancho el Naranjito de Catarino Castillo. Rancho el 24 de Jaime Jiménez de los Aztecas de Bolifa. Pagado por Rubén Paz, Oscar Mendoza de Santa María Tampalatín. El RC de Martín Ruiz, pagado por Juan y Everardo Ruiz de Ponciano Arriaga. La diabólica de los hermanos chingos Lara del Chijolito Veracruz. Pagada por Caín Padrón del Ojo de Aguaseco. Rancho San Julián de Tito Lara. Y la maldita del Guaro Martínez de Ébano. Cada ganadería se presenta con sus mejores máquinas de reparo. Sorteado al centro del ruedo. Para los mejores 22 cinetes que tiene la Huasteca. Cruz Pinera de Zaragoza. Ricardo Martínez de la Reforma. Pagado por Miguel Reséndiz, el Chiquilín. Carlos Martínez de San Martín Caballero. Félix Cruz de Ponciano Arriaga. Eliud Ruiz de Ponciano Arriaga. César Ruiz de Ponciano Arriaga. Luis Alvarado del Luis Inchijol. Pagado por Javier Aguilar de la Reforma. Giovanni Ibarra de Ébano. Pagado por Gabriel Méndez del Naranjito. Simitrio Don Juan de Ponciano Arriaga. Pagado por Graciano Don Juan del Paso de Guadalupe. De Aureliano Manríquez. Chaguin Pérez de Santa Marta. Pagado por Enrique del Ángel de la Reforma. Enrique Rodríguez de Aquismón. Miguel Ruiz de Ponciano Arriaga. Pagado por Orlando Botello de Santa María Tampalatín. Uriel Ruiz de División del Norte. Roberto García de Ponciano Arriaga. Francisco Barajas de Pujalcoy. Víctor Escalante del Pujalcoy. Pagado por Chava Cabrera del Porvenir. La Rata de Tamazopo. Pagado por Demetrio Botello de Santa María Tampalatín. Ulises Mata de Tamazopo. Pagado por Víctor Gutiérrez del Naranjito. Julio César Mariscal de Tamazopo. Goyo Torres de la Laguna del Mante. Pagado por Edgar Méndez de Santa María Tampalatín. Miguel Hora del Naranjo. Pagado por Junior Méndez del Naranjito. Adriana Hilar de la Laguna del Mante. Pagado por Jesús Martínez de Santa María Tampalatín. Rafael Oliva de la Laguna del Mante. Pagado por Manuel Ramírez de la Aguabuena. Cabino Rivera de los Aztecas. Pagado por Alex Hernández de la Reforma. Hay 500 dólares en premio para los mejores tres toros y mejores tres jinetes. Además, dos ganaderías invitadas. Rancho El Travol de los hermanos Zavala. Pagado por Rancho El Potosino. Julián Ponce de Santa María Tampalatín. Y Hernán Mendoza de Miguel Hidalgo. Rancho Las Dos Cruces de los hermanos Díaz. Para las ternas de San Bartolo. Pagada por Iván Don Juan del Milagro. El Gran Genal pagado por Catarino Castillo. Y por si fuera poco. Las cinco mejores montas de exhibición. El campeón del Jaripeo. Gustavo Gómez contra el Malandrín de Rancho El Trebol. Pagado por Gustavo Guerrero de la Mesa del Soto. Termín Medina contra el Ruso de Rancho El Trebol. Pagado por Promociones Unidos del Paso de Guadalupe. Víctor García contra el Golden Boy del Rancho Las Dos Cruces. Pagado por Eleazar García de Tierra Nueva. Víctor Ruiz contra el Rey de Espadas del Trebol. Pagado por Gil Hernández del Sermón. Y por tercera ocasión. Juan Reyes se trepa al Toro Campeón. El presidente de Rancho Las Dos Cruces. Pagado por Juan Martínez de la Laborcilla. Como jueces Raimundo Torres y Armando Martínez. Para animar este super jaripeo. El vaquero David y Alex Córdoba. Pagado por Rogelio Hernández del Vallecito. Municipio de Rayón. Y en la noche. En el lugar de costumbre se presenta. El grupo La Proyección de Río Verde. Todo esto el próximo primero de agosto. En Santa María Tampalatín. Municipio de Tamasopo. La empresa organizadora no se hace responsable. De Yedleras de Comisada. El día primero del año. En 2003 despuntada. El día primero.